Hola mis amigos, estoy bien con ustedes y hoy que le tengo, hoy lo tengo un mini clip, un mini, ¿verdad? ¿para qué? Para enseñarles mi nuevo vlog, ¿verdad? El logo oficial de Cocinando, no digo, aquí viene, ay no, pero mire que yo, yo estoy últimamente como muy buena moza, y estoy muy contenta, le doy gracias, ¿verdad? Adiós, primeramente y a todos mis suscriptores y en especial, primero adiós y segundo, ¿verdad? A mi hija Deli, ¿verdad? Por este hermoso regalo, y a mí me dijo, mami, te tengo un regalito para que te llegue pronto, oye, y yo le he dicho, yo me voy por el milongo aquí, y a mí me dice, don't worry, I got you back, oye, pero qué muchacha esta, ¿verdad? I got you back, me dijo, mire, pues me llegó este otro, que también tiene el logo, me llegó el tatalaco, ¿verdad? Donde lo veo, me llegó esto que es, para, o sea, para no ensuciarme, y me llegó el pantaloncito, ah, porque yo tengo que macharlo, ah, yo tengo que tener mi pantaloncito de chair, mi delantal de chair, y esta es otra camisita, yo tengo el otro, que es de manga larga, este lo voy a abrir, porque este no lo he visto, así que, I love you, my daughter, my beautiful daughter, vamos a ver, ay, qué chulo es, ¿qué? miren este, este parece como yo soy una chila, miren, 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 miren esto, miren, cocinando con Yvonne, hot, hot, así me voy a ver bien, hot, miren esto, miren que chulería, miren eso, mirenlo, ay, cocinando con Yvonne, hot, hot, ay, nena, pero tú te has botado, miren esa manguita, miren, pero yo me tengo que poner esto, porque yo voy a hacer una sopita, vela, ay, al menos voy a poner, hacer recetas, recetas chinas, ay, miren este, miren este, vamos pa' acá, pa' que me vean este, miren este, cocinando con Yvonne, 100% boricua, y, ay, qué chulínas, que, sé que una mi hija tan preciosa, tan bella que yo tengo, así que, miren, miren esto que, miren, miren esto que mi hija me ha regalado, miren, cocinando con Yvonne, tengo el cortador, lo que pasa que lo dejé en Texas, y, ¿verdad?, estamos, eh, tratando de traer la mudanza, porque sabe que sale muy cara, yo tengo, eran, yo tengo cuatro stores, ¿verdad?, y, mi hija Carmen está pagando dos stores, y yo estoy pagando dos stores, así que, eh, con el favor de Dios, ¿verdad?, pues, y con la ayuda, ¿verdad?, yo espero de, eh, de mi gente bella, poder traer ya eso, eso para acá, pero, pero, miren, miren, yo estoy cocinando con Yvonne, este es mi logo oficial, así que, ahí los dejo para que, eh, me vean, ya no me van a ver, aquí era negro y blanco, este es blanco completo, así que voy a variar, pero es de uniforme, así que ya tengo tres uniformes, con esa me voy a quedar, así que, no, no pienso, eh, yo comprar ninguno, y mi hija, pues, gracias por estos dos, ¿verdad?, que me envió, yo me lo voy a comprar uno, yo me lo voy a comprar uno, yo me lo voy a comprar uno, quería tener, pero el mío no tenía de loco, pero el mío yo solo voy a hacer a la mano, van a venir, el mío yo lo voy a cocer a la mano, bien chulis, y le voy a poner cocinando con Yvonne, así mismo como puso a mi hija, Jondra por ser boricua, así que mis amores, aquí hay bomba largo rato, ¿ah?, yo espero en Dios, ¿verdad?, que Dios me dé vida, me dé salud, para poder continuar con ustedes, para poder, dándole lo que yo sé, y le digo, se lo estoy diciendo, desde el 2016, por ahí vienen sorpresas, porque no puedo hablar la boca, porque, ¿sabe cómo es esto?, ¿sabe cómo es esto?, mire, mejor me callo, dice que en boca se trata de nuestras moscas, y que en un civil, calladita, te ves más bonita, así que, vamos a estar saludando próximamente los quinceañeros del mes de febrero, y mucha gente, ¿verdad?, cumplido el mes de febrero, así que hay que felicitar a todas estas quinceañeras, y todos esos quinceañeros bellos y hermosos, ay, y yo, con mi uniforme, este es mi uniforme, ya se lo había dicho, ¿verdad?, hace dos semanas atrás, que tenía mi uniforme, y le dije, que me acaban de escuchar, tengo como alrededor de algunos, le dije como treinta videos, que eran hechos, ¿verdad?, cuando no tenía esta belleza de uniforme, pero ahora Ivo va a estar así, mire, yo les voy a decir una cosa, para los que no sabían, o para los que no saben, ¿verdad?, que yo soy enfermera, graduada de Miami, yo estudié en Miami, cuando viví en Miami, y le voy a estar poniendo por ahí, mi foto, cuando yo era enfermera, vestía de blanco, a mí siempre me encantó vestir de blanco, a mí siempre me encantó ser enfermera, para los que no lo sabían, y ahora me siento como que soy una enfermera, en la cocina, ¿por qué?, porque coge este pollo así, ¡wink!, 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 soy doctora, ahora, miren, subí de grado, de enfermera, de doctora, porque coge el pollo, lo abro por la mitad, ¡wink!, y hacemos tremendo carroso de pollo, ¡ay!, para los enfermos, así que mis amores, aquí llegó, la chef, doctora, ¡ay!, que bien, que emoción, les voy a estar poniendo fotos mías, para que me vean, yo vestida de enfermera, ¡ay!, me veía tan chula de vestida, por eso es que mire, me emociona, cuando mi hija me, cuando me llegó esto, mi hija, me dijo, te tengo un regalo, que te llegue por ahí, y cuando yo me vestí con el mío, de verdad que me siento bien, ¡ay!, no sé, me gusta, a mí me gusta, me gusta dar lo que te digo, lo que Dios me ha dado, por eso les digo, mire, si usted sabe algo, no solo calles, repártalo, dele, la isla dice que es mejor dar, que recibir, ¿verdad?, así que, yo le doy, lo que yo sé, como lo sé, con mi cariño, con mi amor, eh!, hago mis chistes, mis bromas, sabe que siempre he sido así, tengo dos años en lo mismo, no he cambiado, ni voy a cambiar, muchas veces, si vos no cambie, no, no, es que no puedo, es que yo soy así, yo, a mí me gusta, reír, me gusta que otros sonrían, y llevar, una palabra de aliento, a todas esas personas, y, cuando las personas, ¿verdad?, imitan, aunque sea, en una forma burlona, vuelvo y recalco, eh!, la cosa que yo hago, yo no me siento mal, de verdad que no, le digo delante al Señor, no me siento mal, al contrario, le digo Señor, gracias, porque, aunque sea en una forma burlona, está haciendo, ¿verdad?, eh!, está tratando de ser como yo, ¿verdad?, y el apóstol dijo, seis imitadores de mí, como yo no soy de Cristo, gloria a Dios por eso, ¿verdad?, y yo le digo a ustedes, sean imitadores de mí, ¿verdad?, como, nosotros somos de Cristo, pero, en la forma burlona, si ustedes me ven, que yo hago algo, fuera de lugar, por favor, no lo hagan, o sea, nunca hagan nada, por mojarse del otro, no está bien, y menos cuando somos, personas adultas, no está bien, no está bien, tirar indirectas, no está bien, ser niños, ¿verdad?, porque esto no es un Kindergarten, ni estamos en competencia, aquí yo no estoy en competencia con nadie, aquí, todas somos compañeras del, del canal, como Manos Bendecidas, ¿verdad?, Manos Bendecidas, yo estoy en Jennifer, en Función Puerto Rico, ¿verdad?, eh!, o Asi, y pues hay dos o tres más, ¿verdad?, que no somos competencia, realmente nos apoyamos, nos gusta, ¿verdad?, que el otro, se supere, que el otro prospere, y nunca poner, ¿verdad?, una burla, o hacer un comentario en forma de burla, así que, no se ve bien, somos boricuas, acuérdense de eso, y tenemos que coger el ejemplo, a veces, de otras naciones, otras nacionalidades, de otra gente, ¿verdad?, que se apoyan los unos a los otros, y no están con, con la pollita, con la que se tira, que se tira, que se tira, come, come, así que, mis amores, vamos a echar para adelante, en unión, recuerden que en la unión, está la fuerza, así que, mantengámonos unidos, ¿verdad?, siempre, mire, no se les llega a poner el enemigo, que el enemigo no es muy, a veces trampa, muy fea, y caemos, ¿verdad?, en lo que es la burla, y eso es malo, no hagamos bullying, que eso es malo, que somos personas adultas, así que, yo no sé por qué yo traje esto, porque, no era para hablar eso, pero hay cosas, ¿verdad?, que a veces me muere que yo, I'm sorry, yo tengo que sacarla, tengo que sacarla, realmente, así que, saludito a todas mis compañeras, del, del, del canal Azuli, en casa con Azuli, ¿verdad?, también, se puso a abrir un canal, y saludos, así que, les voy a decir algo, a esas personas, que se meten a los canales, míos, o, de otras personas, a insultar, a llamar palabras obscenas, yo les voy a decir una cosa, ustedes no los conocen, a ninguno de nosotros, ¿ok?, y yo creo que es una falta de respeto, que entre en persona, a insultar, a, a llamarnos prostitutas, a llamarnos zorras, realmente, les voy a dar un consejo, a esas, compañeras, ¿verdad?, eh, cuando pase eso en su canal, antes de, borrar, reporte el canal, repórtelo, a veces, hay personas abusadoras, realmente, y, como yo critico, ¿verdad?, a las personas que tiran, puya, también critico, a los que entran a los canales, a tirar mensajes ofensivos, miren, nosotros estamos aquí, haciendo nuestro trabajo, este es nuestro trabajo, este es mi trabajo, por el cual, yo recibo, una mensualidad, y se lo digo honestamente, eh, gracias a ustedes, a mis suscriptores, ¿verdad?, y a los que no son suscriptores, que vienen a verse también a mirar, porque yo sé que hay mucha gente, que no son suscriptores míos, pero, si vienes a mirar, gracias, gracias, ¿verdad?, te lo agradezco, así que, vamos a, a unirnos, vamos a mantenernos unidas, en oración, mano a mano, somos boricuas, por favor, ¿ok?, en la unión, está la fuerza, por lo que lo digo, así que, unidas, vamos a, a tratar de vencer, ese es mi dato, mira, vamos a tratar de vencer, ¿verdad?, todo lo que se nos ponga al frente, así que, Dios me los bendiga, y espero, ¿verdad?, que les haya gustado, mi nuevo uniforme, y a mi hija, pues lo puedo traer, y les descargo, y les digo, gracias, Dios te bendiga, y que la paz de Dios sea, en cada o cada, así que, hasta la próxima, así que, estrenando, uniforme, ay, que linda, pero, Ivonne, tú estás bien chula, esos 59 años, te dejaron, acabando con la finca, y con los mangos, así que, los vemos, los amo, y, 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 y. ¡Gracias!